Con elementos que fácilmente encuentras en cualquier carne asada, puedes construir una pila eléctrica muy potente, de bajo peso y con una de las mayores densidades de energía en todas las pilas. Por si fuera poco, es muy accesible y fácil de hacer. Necesitamos papel aluminio, servilletas, un multímetro, un trozo de carbón vegetal que sea conductor eléctrico y finalmente un electrolito, que en el contexto de la carne asada puede ser agua con sal. Para armar la pila, tomamos una lámina de aluminio, después una servilleta mojada con el electrolito y luego el trozo de carbón. El aluminio es el ánodo y el carbón es el cátodo, es decir, la parte negativa y positiva respectivamente. La servilleta impide el contacto directo entre ellos y el electrolito permite el flujo de iones. Esta celda nos da alrededor de un voltio. Sin embargo, podemos aumentar fácilmente el voltaje cambiando de electrolito. Si usamos bicarbonato de sodio, obtenemos poco menos de un voltio. En cambio, el carbonato de sodio nos da alrededor de 1.24 voltios. Para conseguir carbonato, solo necesitamos calentar el bicarbonato. Solo colocamos sobre una sartén a fuego medio y removemos constantemente. Hasta que notemos un cambio de apariencia a un polvo más opaco, parecido al talco. El carbonato de sodio es más alcalino que el bicarbonato, nos da un buen voltaje y es muy accesible. Los voltajes más altos se logran con hidróxido de sodio e hidróxido de potasio. Podemos conectar las celdas en serie para sumar los voltajes y prender un led. En este caso, la luz de led se ve bastante tenue porque fluye muy poca corriente. Esto se debe a la resistencia del cátodo de carbón. Lo ideal es usar un trozo de carbón que sea buen conductor eléctrico. Encontrar uno de estos en una bolsa de carbón para el asador se reduce a cuestión de suerte. Puedes intentarlo si ya tienes carbón vegetal a la mano, pero no recomiendo comprar carbón para asar solo para este fin. Puedes tener la suerte de encontrar un carbón muy conductor o puede que no encuentres ninguno. El carbón activado para filtro de peceras da muy buenos resultados. Recomiendo usar carbón activado de cáscara de coco o granulado. Este presenta muy baja resistencia, es barato y fácil de conseguir en tiendas de insumos para peceras. El único problema es que es difícil lograr un buen contacto, ya que está granulado. Es necesario compactarlo para lograr captar la corriente. Para solucionar esto, el canal de Gemicum comparte una técnica que hace uso de una malla metálica, pegamento epóxico y presión. Para construir el electrodo, ellos sacrifican un colador de cocina para extraer una malla metálica. Después, embadurnan esta malla metálica con pegamento epóxico. Posteriormente, agregan el carbón activado granulado alrededor de toda la superficie de manera uniforme. Y lo someten a presión a través de una ingeniosa prensa construida con un gato hidráulico. También, aplican un poco de calor para acelerar el proceso de secado del pegamento epóxico. El pegamento epóxico no es un conductor eléctrico, por eso hay que aplicar presión para que pueda penetrar sobre la capa de pegamento y hacer contacto con la malla metálica. Así, obtienen unos electrodos con los que pueden construir una celda muy potente. Me di a la tarea de replicar esta técnica usando una malla metálica vendida en las ferreterías como malla o tela de criba. Es usada para construir jaulas y gallineros. La más fina que encontré fue de 8 cuadrados por cada lado de 2.54 centímetros. Lo menos que me pudieron vender fue un metro cuadrado por 150 pesos mexicanos. Pero si puedes conseguir menor cantidad, mejor, no es necesario tanto. Empezamos mezclando el pegamento epóxico. Si te es posible usar pegamento epóxico de secado lento, mucho mejor. Yo usé de secado rápido porque es el que tenía a la mano. Si bien el canal de Hemikun ya comparte este proceso para hacerlo de una manera muy práctica, yo lo hago todavía más práctico y accesible. Una vez listos nuestros electrodos, procedemos a probar la continuidad. Vemos que funciona correctamente. Sin embargo, la resistencia sigue siendo muy alta y no es uniforme en toda la superficie. Para asegurar un buen funcionamiento, usamos hidróxido de sodio como electrolito. Este nos ayudará a maximizar la corriente. Procedemos a armar la pila. Tomamos los elementos de nuestra celda, colocamos el papel aluminio, el papel absorbente y luego el electrodo de carbono. Sujetamos con un poco de hilo y probamos que no haya cortocircuito. conseguimos una cajita de plástico para poder sostener nuestra celda y agregamos el electrolito, que en este caso es una solución de hidróxido de sodio. Al medir el voltaje, notamos que obtenemos más de 1.3 voltios, 1.47 voltios como máximo y una corriente alrededor de 24 miliamperios, lo cual es suficiente para echar a andar motores pequeños o incluso no tan pequeños. Nuestra pila es un éxito. Sin embargo, podemos hacer que sea aún más potente. Armamos una celda aprovechando dos electrodos de carbono, formando una especie de sándwich. Así, reduciremos la resistencia a la mitad y aprovecharemos el doble de superficie. Después, conectamos dos de estos sistemas en serie. Simplemente, puenteamos el negativo de una de las celdas al positivo de la otra. Con esta nueva batería, ya estamos listos para vencer el reto del canal de Gemicum. Colocamos la pila en el carrito y la conectamos directamente a un motor eléctrico. Obtenemos muy buenas revoluciones. Sin embargo, tenemos muy poca fuerza. Para solucionar esto, podemos hacer uso de un motor reductor. Este reduce las revoluciones, pero aumenta el torque. De esta manera, podemos lograr que el carrito pueda andar. No es el carrito más rápido, pero es autónomo. Nada mal para un carrito hecho prácticamente de basura. Funciona de manera similar a cualquier otra celda galvánica. Al colocar dos metales diferentes dentro de un electrolito, uno de ellos se reduce y el otro se oxida. Es decir, uno gana electrones y el otro se de esos electrones. De esta manera, al conectar ambas terminales, se produce una corriente eléctrica. Sin embargo, no es el carbón el que participa directamente en la reacción de nuestra pila, sino el aire. Más precisamente, el oxígeno de este. Debido a que el carbón es un material poroso y a su vez es conductor eléctrico, permite funcionar como mediador en el intercambio de electrones de la oxidación del aluminio. Esta es una celda aluminio-aire. Y es un ejemplo de la tecnología de las celdas metal-aire. Debido a que son ligeras y poseen una alta densidad de energía, es una tecnología muy atractiva para la industria automotriz. La empresa Finergy lleva años trabajando en el desarrollo de esta tecnología para su uso en carros eléctricos. Es sorprendente cómo se puede aprovechar la energía de la oxidación de un metal para poder echar a andar a un carro. Y el carbón vegetal, que comúnmente usamos en la carne asada, es de hecho un material muy noble que nos puede ayudar a resolver los problemas del futuro. En un solo grano de carbón podemos tener metros y metros cuadrados de superficie gracias a su gran porosidad. Esto permite que no solo sea útil para generar pilas metal-aire, sino también para la fabricación de supercapacitores capaces de almacenar grandes cantidades de energía, lo cual es de gran importancia para el futuro. El carbón activado que se genera con desechos como lo pueden ser cáscara de coco y que es muy barato, puede ser algo realmente valioso cuando lo transformamos en este tipo de tecnologías. Un ejemplo de cómo la riqueza en esta época no está en el petróleo ni en otros recursos naturales, sino en la capacidad de una nación para producir este tipo de tecnologías. Tecnologías sostenibles para el futuro.